Música Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración Para decirte cositas, muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que verás Y sé que noche con noche, va creciendo, más y más Y sé que noche con noche, va creciendo, más y más Música Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo Cuánto me debí el destino, que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida, boda te la entrego a ti Y tú que me diste un beso, lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das Y sé que noche con noche, va creciendo, más y más Y sé que noche con noche, va creciendo, más y más Y sé que noche con noche, va creciendo, más y más La luna ¡Gracias!